El miércoles de nominación ya se vivió en la Casa de los Famosos, esta vez en el confesionario eran dos votos secretos, mejor dicho tres, porque esta vez cambiaron y los participantes tenían que dar dos puntos a una persona y un punto a otra persona. En su mayoría eligieron votar por Julián Trujillo y este fue el nominado con 11 puntos, también votaron por Ornella y por Diana Ángel, también por Omar Murillo, así que estos están en fuerte peligro para las próximas votaciones. Julián Trujillo ya está en la placa de nominación y ahora toca esperar a quién elegirá Pantera, que es el líder de la semana, posiblemente sea Omar Murillo porque Pantera votó por Omar también, además de haber votado por Julián Trujillo. Lo cierto es que con estas nominaciones las placas van a quedar bastante fuertes y van a haber hartas votaciones, al estar Karen Sevillano, al estar Marta, al estar La Segura obviamente y también ahora Julián Trujillo, la gente va a salir a votar masivamente porque prácticamente son los dos fuertes de cada equipo. Están los dos fuertes que verían Karen Sevillano y La Segura y Julián Trujillo y Marta. La gente del Team Papi y del Team Galáctico va a tener que enfrentarse duramente a esas votaciones para salvar a sus participantes.